¿Acaso quieres quedarte aquí? Tenemos que hablar, pero no va a ser aquí. ¿Por qué no aquí? Si no hay más sexo, entonces te vas. ¿Acaso quieres entablar una amistad íntima? ¿No es eso lo que ponemos en nuestro anuncio? Sexo y amistad íntima. Tonterías. Si yo digo una cosa, tú me llevas a la contraria siempre. ¿Cuál es tu problema? No me tomas en serio. Jamás hablas de lo que quieres. Nunca das tu opinión. Baja la voz, pueden... No me importa eso. Esto no es mi culpa. ¿Lo ves? Te lo dije. Lo arruina todo. Jamás me escuchas. Maldición. ¿Qué? ¿Deberíamos interferir? Avísame cuando dejen de pelear. Estaré en la ducha. No soporto. Diana. Diana. Por favor, discúlpame. Timo y yo estamos... En ocasiones no lo entiendo. En ocasiones no lo entiendo. Se vuelve muy obstinado y yo también y solo gritamos. Lo siento. Mujeres, ¿no? Mujeres, ¿no? Alex y yo tuvimos una noche un poco difícil. ¿Qué pasó anoche? Nada. ¿Nada? ¿Tu mano es nada? Este no es el momento. Además, es entre Alex y yo. La discusión no era por ustedes. Espero que no estén pensando eso. Ustedes... Son geniales. Son una gran pareja. De verdad y... La atención se disparó ayer. Y... Luego Timo no pudo conseguir. En ocasiones le pasa. Sí. Ese no es el problema. Tomaré una ducha. ¿Qué deberías... en sus necesidades y ella se sentirá mejor? Bien. ¿Qué haremos hoy? Sí. Sorpréndeme. ¿El bosque? ¿La playa? ¿O quedarnos aquí y nadar? No creo que Diana esté de ánimo para eso. Quizá debemos hacer un pequeño control de daños. Julian, hablaré con ella. La culpa de eso es mía. Es buena en eso. Quiero estar sola, cariño. ¿Puedo pasar? Perdona, creí que era Julian. Es la típica habitación de chica. Todo según las normas. Diana, creo que fue un error para nosotros venir aquí. Bueno, es el riesgo que se corre. Cuando ni siquiera conocen a la otra pareja. Es como unas citas ciegas. No, no. No tiene que ver contigo. Es este juego. La primera vez que Alex y yo hicimos esto fue su idea. Le gusta salirse con la suya. Se nota. Pero eso me gusta. Me enamoré de su fuerza y su determinación agresiva. Cuando teníamos... ...sexo con otros. Era genial. Teníamos un vínculo, contacto visual y todo eso. Y nos tomábamos de las manos. Era genial. Estábamos en la cima del mundo. ¿Cómo te sentiste anoche? Bien. Julian me miraba y... ...me sentí bien. Qué bien. Qué bien. Eres hermosa. Suave. Eres tan sensual. Dulce. Honesta. Tan hermosa. Tan her... Tan hermosa. Cielos, Alex. No puedo imaginar mi vida sin ella. Estarán bien. ¿Eso crees? ¿Eso crees? Quizá debería cambiar. ¿Será posible cambiar? Sí. Es posible. ¿Qué planes tenemos para esta noche? ¿No se irán entonces? No. Timo volverá en sí. Solo tiene un mal día. Lo que hicimos anoche fue tan excitante. Sí, fue increíble. En ocasiones, volamos solos. Voy a hablar con él. Adorable. ¿Eso crees? Dulce. Una chica dulce. ¿Qué feos anteojos? Creo que es conmovedor. Me veo a mí misma. Y me asusto. ¿De qué? No sirvo para nada. Y soy fea. Qué tontería. Sé que lo es. Pero era una niña. Mi hermana. Parece enfadada. Enfadada es mucho mejor que estar triste. Sí. No creo que mis padres me hayan querido mucho. ¿Cómo es posible? Mira esa foto. ¿Cómo es posible que no me quisieran? Oye, tranquila. Oye, tranquila. ¿Cómo es posible que no me quisieran? Seguro. ¿Sí? No, soy Alex, una amiga Cerrando Toldo, ahora Claro, se lo diré Oye, ¿nos vamos? Disculpan A conocer la zona, deja eso ahí, vámonos Vamos ¿Y Diana y Timo? No vendrán, Diana se está bañando Y Timo está leyendo el Kamasutra